Y ahora, los exclusivos avances de la nueva película animada de Dreamworks, Los Pingüinos de Madagascar. La Antártida, un inhóspito páramo yermo. Pero incluso aquí, en el trasero congelado de la Tierra, encontramos vida. Y no solo cualquier vida. Pingüinos. Vida tambaleante, alegre, juguetona, bonita y gordita. Mírenlos, cayendo sobre sus acolchonadas pompis. ¿Quién podría tomar a estos juguetones payasos de nieve? ¿En serio? ¿Alguien tiene idea a dónde estamos marchando? Es igual. Yo no cuestiono nada. Tampoco yo. Ni yo. Está bien. Volaremos al frente de la fila para verlo nosotros mismos. Kowalski, Rico, inicie en vigilancia aérea. Ok. Aquí voy. Yo puedo. Eso es. Reaper, parece que no volamos. Ah, entonces, ¿estas para qué? Oh, me gusta. Hey, esto podría ser lo nuestro. ¿Cómo lo llamamos? Que se llame el... Chócala. Hey, ¿alguien más vio eso? Es un huevo. Cada año perdemos un par de huevos. Así es la naturaleza. ¿Les digo una cosa? Rechazo la naturaleza. ¿Quién está conmigo? Ay, ahí, ahí, ahí. El viejo barco. Nadie nunca ha salido vivo de ahí. Tranquilo, Kowalski, hay un pájaro allá abajo Mira, ¿está bien? Focas, leopardo, los alacranes de la naturaleza ¿Qué no? ¿Ya existían los alacranes? ¿Qué sé yo? Vivo en la pingüina tundra ¿Quieren el huevo? Ayúdenme a bajar, ahora Lo único que tendríamos que hacer es reunir 100 metros de alga, secarla y... Pequeños e indefensos, los pingüinos bebés están paralizados de miedo Saben que si caen al precipicio, seguro morirán Hunter, dale un empujón Guiando a las medusas que entrenamos para obedecer simples comandos de voz ¡Ah! ¡Así me gusta! ¡Muy bien, Rico! ¡Que no se lo lleve! ¡Ok! ¡Es una solución! ¡Busca al terreno alto! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! Yo recomiendo que dispares ya ¡No, un segundo! ¿En serio hay que disparar? No, hasta que veamos el blanco de sus ojos ¡Es tu deputila! ¡Muy poco blanco! ¡Casi nada! Deben tener un poco de blanco, ¿no? ¡Nadito de nada! ¿Qué pasa si miran muy a la izquierda? ¡Fuego, muchachos! ¡Ah! 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 Kowalski, análisis! ¿En serio que somos increíbles para esto? ¡Chócala! ¡Sí! ¡Perdón! ¡Miren! ¡El milagro del nacimiento! Un momento de extraordinaria belleza ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Creo que tengo saco amniótico en la boca! ¡Hola! ¿Ustedes son mi familia? No tienes familia y todos vamos a morir ¿Qué? ¿Qué? Creí que todos estábamos de acuerdo en esa parte ¡No va a morir nadie! ¿Sabes lo que tienes, niño? Nos tienes a nosotros Nos tenemos el uno al otro Si eso no es una familia No sé lo que es ¿Cuál es nuestra trayectoria? 95% seguro de que estamos perdidos ¿Y el otro 5%? Aventura y gloria como ningún otro pingüino jamás había vivido Yo le entro a eso Descubre la historia jamás contada de cómo cuatro hermanos se convirtieron en los pingüinos de Madagascar de Dreamworks Muy pronto, solo en cines ¡Gracias!